El primer bolo al que yo asisto así de metal extremo, donde yo veo el primer pogo, el mos, etcétera, fue de Hardcore, Pacto de Sangre de Van Apart y Alea Yactaest. Alea Yactaest además se convirtió en una de mis bandas favoritas y eso sigue repitiéndose a día de hoy. No solo eso, sino que encima he tenido el enormísimo placer de entrevistar a bandas como por ejemplo Psycho Fitol o Converge. Es increíble. Como sabéis el post-punk tiró hacia los derroteros así más individualizados. Eras tú contigo mismo, incluso los bailes eran en solitario. Tú ibas a tu club con música gótica como posear la Bad Cape y tú estabas bailando contigo mismo tú solo. Además era un sentimiento más individual, más fijado en otras cuestiones que no eran meramente políticas. Se basa en una serie de principios que sobre todo se centran en esa protesta activa en comunidad de los jóvenes contra el sistema establecido. De hecho, por lo que abogan en general es por un sistema que esté al margen de todo, como puede ser el concepto del anarquismo. Pero bueno, no vamos a entrar con estos asuntos porque es que si no nos liamos la manta a la cabeza. ¿Qué pasa con el hardcore? Ahí en ese momento en el que se desgrana, por un lado ya os he dicho el greencore, por otro lado el hardcore, que caracteriza a este género que lo diferencia de otros géneros del metal y es que además tiene toda una filosofía y toda una idiosincrasia en sí mismo. En 1979, Out of Vogue, canción de la banda de Middle Class, se considera como una de esas primeras semillas. Además es que solamente por el sonido, identificar que esto no tiene mucho que ver con el punk, si bien es cierto que tiene ciertas similitudes en cuanto a actitud y en cuanto a lo que engloba el mensaje de esta canción, se podría englobar perfectamente dentro del punk, pero es que vemos unas características sonoras que ya nos llevan hacia otros lados. Un poquito más adelante vamos a dar esas características un poquillo más técnicas, haré lo que pueda, porque ya sabéis que yo no soy músico, entonces voy a intentar hacerlo con el máximo criterio posible, como siempre os digo. No hay mucha norma establecida en cuanto a la música que tú estás reproduciendo, puesto que no se busca un virtuosismo, no se busca una perfección, es más el mensaje que estás transmitiendo. Pero es que en el hardcore se introduce una complejidad ahí a nivel instrumental, a nivel vocal se pasa del grito puro y duro a un rollo más gutural, dentro de los growls, los false cords, todo tipo de registros, ¿vale? Pero si puramente el punk estaba centrado en ese registro de gritos, como os estoy diciendo, aquí la cosa empieza ya a meterse en unos derroteros un poquillo más concretos. Y por otro lado, además, se centra en una acción individual, moralista, contigo mismo, frente a la sociedad. Esto no quita que también tenga una gran carga política, una gran carga social, ¿vale? Pero ahora lo tratamos todo punto por punto. Entonces vamos a hablar de los años 80, que es el momento en el que eclosiona el género del hardcore punk. Por un lado, estamos en plena etapa en la que está gobernando Ronald Reagan, ¿vale? Entonces, este señor estableció una serie de medidas, sobre todo una activa lucha contra el comunismo. Más concretamente, la doctrina Reagan se centraba en desmontar regímenes marxistas a lo largo del mundo, como pudo ocurrir en Latinoamérica. Con la firma del Tratado Nuclear de Alcance Intermedio, que se firma con la Unión Soviética, aquí ya se establecen unos ciertos lazos para desarmarse. Por otro lado, en estos años también se produce una oleada de inmigración tremenda. Sobre todo, bueno, podéis ver películas como, por ejemplo, Scarface, que es un peliculón. Ahí lo tenéis bien retratado. Inmigración de Haití, de Cuba, de Honduras, de Guatemala. Con lo cual, había un crisol de razas tremendo en Estados Unidos. Empezaba, bueno, pues una sociedad a volverse más plural, más mezclada. Y esto también trajo consigo un gran movimiento de drogas, ¿vale? Se le llamaban los cowboys de la cocaína. Además, tenían actitudes violentas y descarnadas, ¿no? Entonces, bueno, la gente lo unía directamente con la inmigración, ¿no? Y lo relacionaban directamente con algo malo, que eran todos unos maleantes. Entonces, hay ahí una situación candente a lo largo de los años 80. Si ya, anteriormente, era una sociedad racista de por sí con la comunidad negra, en estos momentos ya se produce con todo tipo de etnias y tal. Es una época de un gran conservadurismo, ¿vale? Para que os hagáis una idea, Ronald Reagan pertenece, digamos, a, no sé, un partido de derechas. Y además, concretamente, tenemos una situación que se produce a principios de los 80, en la que unos policías norteamericanos pegaron una paliza al motorista negro Arthur McDuffie. Entonces, aquí tenemos un momento, un punto de inflexión y la gente, bueno, pues empezó ya a mosquearse con este tema. Hubo un montón de revueltas, todo tipo de protestas y esto, como comprenderéis, es el caldo de cultivo óptimo para que se produzcan nuevos movimientos, nuevas iniciativas, ¿no? En esa sociedad y más concretamente dentro de la música. Ya estábamos con el punk bien cabreados y bien hasta los cojones de todo. Esto lo tratamos también en la historia del heavy metal, porque es inevitable hablar de, por ejemplo, una nueva ola sin hablar de la situación en la era pre-Margaret Thatcher. Y en el gobierno de Macbeth Thatcher, sobre todo, pues en el desarrollo del punk y del posterior heavy metal, pues es inevitable, ¿no? Tratar todos estos puntos para entender por qué ocurren las cosas. Ya hemos contextualizado con algunos datos históricos concretos, pero vamos a hacernos una especie de imagen mental. Nueva York y más concretamente el Manhattan, ¿vale? Que es la isla, ¿no? Ahí donde ocurre todo el centro neurálgico. Eso era Sodoma y Gomorra, chicos. O sea, la droga estaba en la calle, época de la heroína, fumaderos de crack, maleantes, robos, te podían pegar un navajazo en cualquier esquina, calles no asfaltadas, barrios absolutamente deprimidos, ¿no? Entonces, bueno, pues es una situación jodida que tienen que vivir los jóvenes de ese tiempo. Peña de entre 14 y 13, ya os dije en el anterior vídeo que es que esta peña empezaba súper joven. Desde esa edad empezaban ya un poco a vivir esa sociedad podrida, ¿no? En la que estaban sumidos. ¿Qué ocurrió en Lay7 y en el CBGB? Unos garitos en los que empieza a surgir y empieza a gestarse un género absolutamente novedoso, revolucionario, estrechamente relacionado con la cultura del hip-hop. Una cultura que yo he amado y amo a día de hoy, activamente. Yo escuchaba rap protesta cuando era joven. Escuchaba Public Enemy, Big Punisher, Death Press. Estaba muy metida en el mundillo del hip-hop. ¿Y qué similitudes tienen ambos movimientos? Porque además es que son movimientos hermanos. En primer lugar, ese sentimiento de comunidad, la comunidad en el bloque, pasando tiempo juntos, huyendo del hastío con música, ¿no? Por un lado, en el hip-hop, pues surgen estos MCs, estos maestros de ceremonias. Y bueno, surgen otros muchísimos movimientos y disciplinas dentro de la cultura hip-hop. Esto quiero que lo entendamos como algo global, ¿vale? No solamente con el rap, ¿vale? Porque el rap es, digamos, el canto, ¿no? Pero hay otras muchas cosas, como el breakdance, que es su baile y tal. Pero tenemos una figura, ¿no? Y un movimiento dentro del hip-hop que tiene una estrecha relación con el hardcore y es el graffiti. ¿De qué manera podemos extrapolar este arte urbano que se realiza en los muros con sprites a el hardcore? En primer lugar, por un respeto entre los artistas y entre los escritores que realizan esas piezas. Todo empezó con los tags, ¿no? Con firmas aquí y allá. Y luego todo se trasladó a un rollo más wild style, ¿vale? Unas piezas así grandes, potentes, muy coloridas, que revistieron el centro de Nueva York de vida, ¿no? Un poco de esperanza. Había un respeto, unas reglas no escritas. Entonces, dentro de este contexto, al surgir estas bandas de hardcore que también trataban estrechamente con otros grupos de rap, incluso había gente que dentro del mundo del hip-hop también se pasaban al otro lado y viceversa. Y entonces eran unas comunidades plurales que acogían a cualquier etnia, que acogían a cualquier persona, sea cual fuere su condición. En este sentido plural, pues sí que guardaban una relación absolutamente estrecha. Un carácter de barrio, un carácter de protesta, un carácter de activismo, ¿vale? De no solamente estar amando un género musical, sino dedicarte en cuerpo y alma a diversas causas. Y dentro del mundo del hardcore existe un sentimiento tan visceral y tan estrechamente relacionado con ese sentimiento de familia, de gente que se tiene que ayudar una a otra y no separarse, y no polarizarse. Bueno, que ya sabéis que luego de la teoría a la práctica hay un trecho y siempre hay ciertos reductos y ciertas cosas que, en fin, que no funcionan como deberían hacerlo. Pero, en fin, o sea, lo importante es ese trasfondo y cómo comienza todo. Empieza a surgir un género mucho más fuerte, mucho más contundente, con más complejidad, en el que hay cambios abruptos de ritmo. Podemos tener el ejemplo claro en los breakdowns. Y hay, además, un baile relacionado con ello, que ve su origen primigenio en el Mosh, que ya lo hablamos en el vídeo anterior, aunque hablábamos de manera un poco más visceral, más que de esas chispas primigenias de cómo surge, pero bueno, al final es lo que dije, es un movimiento natural que surge porque estás derrochándonos y estás soltando ahí toda tu energía. Y eso, unido al mensaje que estás escuchando de esas bandas, pues, en fin. Entonces, al final se lía el lío de Montepío, sumado a un sentimiento de unidad, de comunidad, de camaradería. Una fortísima interacción con el público, un amor compartido entre esas personas que están en el escenario y esas personas que están ahí abajo. O sea, el hecho de estar tocando y que la gente pueda estar a tu alrededor, tocándote, yendo de un lado para otro, subiéndose incluso al escenario, es lo que en realidad también se separa un poco del punk. Bueno, en realidad dos cosas. Por un lado, que esa cultura DIY del ártelo tú mismo, esa producción paupérrima, que a mí me gusta deciros, o sea, yo ahora mismo voy a poner un tema ahí, un garajero máximo punk de los inicios, y yo me lo gozo. Pero concretamente, esa profesionalización y el aportar esa producción un poquillo más currada, pues hace que sea más exportable y hace que perdure en el tiempo, si cabe. Entonces, esto por un lado. Y por otro, que los excesos cometidos... Me estoy emocionando mucho y me voy a ahogar. Los excesos cometidos en el punk respecto al tema de las drogas, aquí hay un movimiento dentro del hardcore que yo diría que es esencial. O sea, no existiría una cosa sin la otra, desde mi punto de vista. Ahora en un poquito lo contamos bien. Pasamos de una ideología plural, ¿no? Desde una ideología, digamos, común, en bloque, que eso se sigue repitiendo dentro del hardcore, mensajes de diferente tipo, puede ser un mensaje político, mensaje social, medioambiental, a favor de los derechos de los animales, pero se centra también en la actitud tú mismo frente al mundo, ¿vale? Y lo que debes de hacer para ser mejor persona y para actuar de mejor manera, ¿vale? Yo diría que esta característica principal, y por eso he dicho que dentro de este movimiento que vamos a hablar ahora, no existiría una cosa sin la otra, o sea, son correlativos absolutamente... Es que no se podría haber perpetuado de esa forma. Desde mi punto de vista, esto por supuesto, cada uno puede tener el matiz que le dé la gana. Y en 1989 hay una chispa que lo prende todo. En los 80, aparte de todos esos factores históricos de los que hemos hablado antes, también hay un auge cultural y social por parte de los medios de comunicación y más concretamente con un medio como es la MTV. MTV, con la que todos nos hemos criado, todos hemos consumido vídeos de la MTV y muchos de nosotros hemos descubierto bandas gracias a la MTV. Fijaos hasta qué punto llega este tema, ¿no? Vale, hay dos bandas concretamente que salen en el Headbangers Ball, que era un programa de la MTV que sacaba, bueno, pues estos géneros un poquillo más extremos. Entonces, con We Gotta Know de Crowmax, que, bueno, o sea, mi tiquísima banda, de todas formas, os voy a dejar un link en la cajita con una lista de reproducción donde vais a tener todas esas bandas, las que lo iniciaron, las que lo continuaron y posteriores también, ¿vale? O sea, no nos estresemos con esto. Aunque haya muchas que no vayamos a nombrar aquí porque si no esto sería eterno, de verdad, o sea, Crowmax. Y por otro lado, Agnostic Front. Por favor, Agnostic Front, o sea, que alguien me lo explique. Con el tema Anthem, con esto ya empezamos con el despiporre, el pitote mediático y empiezan a extenderse muchísimo. En esos momentos, la única manera de poder extender tu mensaje, poder darte a conocer, era a través de los fanzines. ¿Qué es un fanzine? Es como una revistilla realizada por fans, la propia palabra lo indica, en la que, bueno, pues hay mucho recorte, mucha cosa, mucho DIY. A mí me flipa esta estética. De hecho, bueno, en mis dibujos y tal veréis muchísimas similitudes. Me inspiro mucho en este rollo. Así que pasamos un poco del fanzineo puro y duro, lo más underground de lo underground, ahí con el punk, y pasamos a un rollito un poco más profesional, si cabe. Bandas llegando a firmar con sellos. Estas bandas de renombre siguen tocando a día de hoy. Para muestra un botón. Bandas iniciáticas. Regan Youth. Juventud de Regan. Ya no tengo nada más que explicar con lo que hemos dicho al principio. Crowd. Ya hemos hablado de Crowmax, Agnostic Front, que son indispensables. Pero iniciales, iniciales. Estas que os he dicho. Bad Brains, por supuestísimo. Dicen incluso que fueron los que iniciaron el tema del mosh. Me refiero a empezar a nombrarlo así. Y además es que, concretamente el caso de Bad Brains es muy interesante, porque es que además fusionaban. O sea, son padres del hardcore, pero es que fusionaban con reggae y tenían un rollo muy ecléctico. The Mob, etcétera, etcétera. Antes de seguir el orden cronológico, vamos a hacer un pequeño salto adelante para decir que irremediablemente el hardcore empieza a experimentar. Hay ciertas bandas que empiezan a probar nuevas cosillas y a fusionar, como puede ocurrir con Biohazard, que es una fusión entre hardcore y rap. De hecho, en los videoclips de Biohazard podemos ver a Peñita del mundo del rap y del hip hop al tratarse de un género que entraña un mensaje y toda una idiosincrasia dentro, como que la peña empieza a limitar mucho el asunto. Cuando digo la peña me refiero a esos que quieren mantener puro este género y mantener puro ese rollo, que entraña también activismo y entraña el hacer cosas por tu comunidad o el hacer cosas con lo que tienes a tu alrededor. Dedicarte a ciertas causas, ya sea con los mensajes de tus canciones o incluso de manera activa. Y todo esto que provoca que empiezas a cocer, el tema de que empiecen a fusionar las movidas, que se vaya un poquito al rollo mainstream. Paralelamente, tenemos bandas de thrash que están surgiendo como Metallica, Slayer, que esto también son los albores de la historia del metal. Y además es que el hardcore y el thrash guardan bastantes similitudes, sobre todo en cuanto al tema de guitarras, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿qué pasa? Que Metallica, con álbumes como Kile Moll, etcétera, estaba muy lejos de lo que era el hardcore y del mensaje que éste quería transmitir. Hemos dicho Bayo Hazard, pero Kandiria, bueno, tropecientas mil bandas, así que se empezaron a ir por unos lados y por otros. Hay un momento un poco de decadencia del hardcore. Esa manera en la que se inició todo y como empezó, se empieza a desvirtuar. Algunas bandas se separan y bueno, empieza a haber ahí movimientos que comienzan a debilitar el género. Pero chicos y chicas, no desesperéis, porque aquí vamos a ir al punto que hemos iniciado antes y que ahora vamos a desgranar, desarrollar, porque es el quiz, de verdad, perdonad que me ponga visceral y emocionada, pero es que es así, chicos. O sea, es que esto al final es mi puta vida. ¿Qué os voy a decir? Entonces, desde el 85 al 89, vamos otra vez para atrás. Surgen una serie de bandas que lo cambian todo. Slapshot, Gorilla Biscuits, Judge, Youth of Today. Este grupo y muchas más que se inician, digamos, en esta rama del hardcore con una ideología muchísimo más concreta y que lleva el activismo y esa acción individual para cambiar las cosas a otro nivel. Y este es el movimiento Straight Edge. Es decir, es una subcultura del hardcore punk neoyorquino con un fortísimo trasfondo moral encuadrado dentro del movimiento de la Youth Crew, que es este grupo de personas, este grupo de jóvenes que empiezan con estas iniciativas. ¿En qué consiste el movimiento Straight Edge? Vida sana, controlar las excesivas relaciones sexuales, consumir carne, por no hablar del tema del capitalismo, el tema medioambiental, entraña muchísimas cosas. El problema de que entraña tantas cosas es que, bueno, dentro del movimiento Straight Edge pues ha habido, bueno, pues diferentes bandas que cada una, bueno, llevaba el tema de una manera o de otra. Pero es que, sin duda, hubo una que funcionó como catalizadora, ¿no?, de todo este movimiento y de todas estas iniciativas y fue Earth Crisis. Pero bueno, ahora hablamos de ellos. Un segundo. Vamos a cortar con esta sociedad que se está yendo a la mierda por culpa, pues como os he dicho antes, de los camellos, de los fumaderos, de crack, que están matando a nuestra sociedad. Están llevando a los jóvenes a la puta droga. Están llevándoles a morir. En España también lo vivimos con el tema de la heroína en los 80 y seguramente tendréis casos muy cercanos. Además, el nombre viene por la banda Minor Threat y el tema homónimo Straight Edge. Y ahora vamos a hablar del logo porque esa es otra. El logo se ha extrapolado y se ha utilizado hasta la saciedad en 800.000 cosas, en cualquier imagen corporativa, desde cualquier movida, pero es que el logo inicial fue obra de Kevin Crowley que tocó en The Abused, que fue una banda que estuvo activa hasta el año 83. ¿Y cómo surge este logo? ¿De dónde salen todas estas ideas? Por un lado tenemos la X del cuadrante, la X quiere decir generación X, que es esa generación que nació entre los 60 y los 80. Por otro lado tenemos el NY, NY, que es referido a Nueva York, a la ciudad de Nueva York, y esto fue adoptado directamente, además esto dicho por Kevin Crowley, de los New York Yankees, que es un equipo de béisbol. Como sabéis, pues en las gorras llevan ahí el loguito. Bueno, pues esto es un distintivo de la ciudad, que es la cuna del hardcore. En la costa oeste también hubo movimientos así, como ocurrió con Vegan Reich en la zona de California. Pero bueno, vamos a centrarnos en Nueva York, que aquí es donde dimana todo. Hubo muchos miembros del movimiento Street Edge que estuvieron estrechamente relacionados con el Frente de Liberación Animal, Iniciativas Sociales, fue todo un movimiento cultural. Y además, los medios hicieron eco de este fenómeno. Porque el tema de tocar en una banda y de dar conciertos y en fin, de dedicarte a la música estaba directamente relacionado con los excesos, esos de los que el movimiento Street Edge huía. ¿Qué pasa? Que bueno, como todo en esta vida, pues ahí hay algunos frentes, hay algunas cosas que se radicalizan, no por el mensaje en sí de la banda, que también, porque bueno, había ciertos temas que funcionaron como himnos. Mira, vamos a decir unos cuantos. Sí podemos ilustrar un poco este tema. Youth Crew de Youth of Today podría ser un temita que lo ilustra bastante bien. No More también podéis escucharla. Firestorm, The Order That Shall Be, que es The Earth Crisis, son temas con unos mensajes bastante potentes. Nivel Vamos a matar a todos los camellos. Destroy the Machines, bueno, en fin, echad un vistazo a las letras. Además, yo sé, más bandas, en plan Snapcase, Strife, fueron respaldadas por sellos como puede ser Victory Records o Revelation Records. A nivel estético, mantenían ahí una crudeza y un rollo muy austero, muy purista, muy volviendo a los orígenes del hardcore. Por eso he dicho antes que digamos que es un movimiento como que perpetuó esa pureza y esos orígenes primigenios estemos de acuerdo o no, al final es una manera de continuar con un mensaje que empezó a irse por otros derroteros. Incluso la estética de los propios músicos era muy concreta y aquí también tenemos ahí otra disyuntiva en plan bueno, es que esta peña que se iban con las Bombers de Champion, que si tal, que iban ahí en plan... Pues no sé, al final como uniformándote. Todo el movimiento también hardcore Street Edge pues también hubo toda una idiosincrasia y toda una movida que es que llegó pues ya os digo incluso hasta el tema de la imagen. En España tenemos muchas bandas. Vamos a poner como ejemplo Justice Department. En este punto quiero dar las gracias profundamente a todos esos amigos que me han ayudado con este tema porque si bien es cierto que bueno, tenemos toda la información en internet yo quería saber casos más concretos, más individuales y cómo se ha vivido también aquí en España. Además quiero que sepáis que dentro del mundo del hardcore hay un activismo brutal. O sea, ya no solamente en el sentido como puede pasar con Hardcore Heats Cancer por ejemplo que les envío un beso enorme desde aquí que les tengo muchísimo cariño y muchísimo aprecio. También hay otras muchísimas iniciativas en Estados Unidos hay tropecientas. Mira, en este punto lo iba a hacer al final del vídeo pero en este punto os voy a recomendar ya lo hice en el vídeo del MOSS dos canales de YouTube por un lado tenemos a Hate56 y 197media soy muy pesada pero esta peña hacen un trabajo tremendo graban a bandas de hardcore de todos Estados Unidos y graban estos bolos que ofrecen estas bandas de manera la mayor parte de los casos absolutamente benéfica y que además están grabados con una calidad de audio óptima de verdad brutal y esta peña pues se sustenta de las donaciones así que si queréis formar parte de esa comunidad no tenéis más que ir corriendo o suscribirse y seguir en sus redes sociales y les apoyáis con vuestro like y compartiendo. Además una de las cosas que también caracterizan a este movimiento a este género son las letras extremadamente crudas ya con los temas que os he recomendado antes lo podéis observar y dentro del mundillo straight edge os he dicho que bueno que siempre hay unos lados más radicales dentro de ser straight edge hay varios niveles pero el nivel más extremo digamos que es el hard line como todo en esta vida pues bueno hay gente que está mejor y gente que está peor y además es que el fenómeno fan pues también influye muchísimo. Bueno entonces vamos a hablar de los temas técnicos así a grandes rasgos si digo alguna burrada perdonadme por favor sobre todo a nivel vocal mucho growl scream gritos puros y duros también tenemos un variadito pero se caracteriza por una fuerza y por una potencia tremenda en el escenario estás con rabia estás enfadado y estás transmitiendo un mensaje que quieres que llegue que quieres que llegue y os he dicho antes la relación entre el público y la banda o sea es brutal de verdad dentro del mundo del hardcore es que yo me pongo nerviosa y suspiro vamos con el bajo tenemos fast overdrive y además usando púa ahí bien de zapatilla guitarra amplificado distorsionado en general mucha distorsión chicos y chicas esto creo que bueno todos lo deducimos pero vamos con la batería por la batería es importante aquí tan importante como en el green core en general hay una simultaneidad en el tempo junto al bajo vale ojo esto no es una regla que se sigue en todos lados y eso es hardcore y el otro no simplemente os digo esos puntos comunes con los que podemos establecer unas características es que es clave o sea como padres de la batería dentro del hardcore podemos poner a lucky letter de circle jerks o sea este hombre de verdad es el puto amo lo siento pero es que es así y diréis bueno claro seguirás no hay más bandas hay más cosas por supuesto pero yo quería quedarme en las claves principales vale y llevo un vídeo ya de más de 40 minutos y voy a flipar cuando lo edite bandas nueva era hardcore turnstyle o sea probablemente es una de mis bandas predilectas en estos momentos o sea es obsesión lo que tengo por esta peña el hardcore ha tirado por diferentes derroteros brutales y hay unas fusiones tremendas en esos canales que os he dicho antes es que vais a descubrir unas joyas chicos y chicas y bueno dentro del hardcore ya hay diferentes movidas hardcore beatdown que a mí me flipa que tiene esos breakdowns tan contundentes no tan pesados que es que me ponen en fin y ya siguiendo en el orden cronológico bandas que surgen que también son las grandes dentro del mundo del hardcore tenemos a Converge a Hatebreed a Madball Dag Nasty etcétera etcéterísima no sé ni hablar como culminación de este vídeo Deadman Walking de Arcángel y ya con esto ya con esto carpetazo al vídeo nos subimos a la próxima colina que veamos y nos tiramos haciendo la croqueta porque lo que viene a ser un bolo a saber cuando vamos a poder y no hay nada que más de gozo me llene que hacer este vídeo con una camiseta de la paquera de jerez puesta y ahora toca relajarme y pintar y os voy a despedir y quiero que lo consultéis con la almohada pues sé que ha sido mucha tralla sé que ha sido mucha información pero esto esto que he hecho hoy aquí chicos llevo tanto tiempo esperando hacer este vídeo tanto tiempo por favor si os ha molado este rollo dejadme un like compartid el vídeo si os ha gustado compartid en stories dislike si os ha parecido una mierda pinchada en un palo y nos vemos en próximos vídeos no olvides no olvides no olvides no olvides si os ha gustado